Empezamos temprano con mucho hisopado en el hospital y ahora acá, como verás, hay bastante gente con sintomatología. Y en realidad hay mucha sintomatología respiratoria y se ve reflejado en que la gente viene a hisoparse como para evaluar si tiene o no tiene COVID, ¿no? Sí, por ahí hay gente que por ahí al tener algún síntoma respiratorio se asusta, lo hisopamos y si da negativo, bienvenido sea. Si da positivo es como que lo logramos captar, le hacemos el diagnóstico temprano y lo logramos aislar. Han estado apareciendo también muchas consultas de docentes porque los chicos van a la escuela, por ahí tienen mocos, una tos y ya enseguida se asustan y los mandan a hisopar. La idea por ahí es llevar un poco de tranquilidad también a la gente, a las familias, ¿cómo están manejando eso? Sí, en realidad los chicos se hisopan a las 9 y media en el hospital. Entonces en pediatría ya se organizó un RTA pediátrico y hoy la cola también era larga. Es decir, generalmente el chico hace la sintomatología, gracias a Dios no tiene casos graves, pero tiene esa particularidad de por ahí contagiar a personal o adultos que tienen riesgo y es lo que uno quiere, tratar de evitar ese contacto con el adulto con comorbilidades para evitar que la enfermedad sea compleja. ¿Cuál es la franja etaria donde se están detectando más casos positivos? Y estamos entre los 15 y los 59 aproximadamente. Germán, bueno, la provincia ha catalogado La Barría como una ciudad que está en riesgo en relación a la pandemia, obviamente. ¿Hubo una reunión de gabinete el fin de semana? ¿Se habló de eso? Reunión de gabinete prácticamente por este tema tenemos prácticamente todos los días. Ayer hicimos una a última hora, cerca de las 10 y media, luego del discurso del señor Cafiero y la doctora Carla, donde nosotros evaluamos un poco las medidas que ellos habían tomado. Nosotros lo habíamos tomado una semana antes, por ahí las medidas que nosotros de acuerdo a nuestra trazabilidad creíamos que era más conveniente tomarlas. Y de acuerdo a eso actuamos, estamos atentos a cómo sigue esto y a si necesitamos realizar algún otro tipo de medidas. Yo todo esto lo consulto con el Ejecutivo y el Ejecutivo un poco es el que toma la decisión. Él también fue el que tomó la decisión de aumentar este rastreo y por eso estamos acá y definimos 15 días de rastreo prácticamente sin importar que sea Semana Santa. Es como que lo que queremos es captar la mayor cantidad posible con positivo, aislarlo y es como que tender a que esta ola la podamos contener. O sea que hay posibilidades de que la ciudad restrinja más ciertas actividades. Y es una posibilidad latente en el país y en casi todos los países del mundo. Es decir, son posibilidades que uno va evaluando y un poco ese monitoreo lo hacemos día a día, hora a hora, con la disponibilidad hospitalaria. Hoy recién recorrí todo el hospital y es como que ahora dentro de un rato lo recorremos de vuelta, como que estamos atentos un poco a la disponibilidad de camas y de acuerdo a eso uno informa al Ejecutivo. ¿Cómo se está manejando desde el área de salud con aquellas personas que vienen del exterior y llegan a la barría? Seguimos el protocolo de provincia. Si hacemos la PCR tratamos de secuenciar el genoma. Generalmente hay que evaluar 30.000 bases. De acuerdo a esas 30.000 bases se evalúa si realmente es la cepa que hace un año que está circulando o si es alguna cepa nueva. Y de acuerdo a eso, bueno, se notifica a las autoridades, ¿no? ¿Se detectó alguna cepa nueva aquí en Olavarría? No tenemos detectada todavía ninguna cepa nueva. Bueno, ¿cuál es la ocupación del hospital en este momento? Te voy a decir una ocupación general. Hablemos de un 85%, porque en realidad la ocupación es difícil hablar de ocupación general. Te digo 85% como para que sea más claro, pero si no nosotros tenemos distintos servicios, distintos sectores y esos sectores varían. Algunos sectores están con mayor ocupación que son los que están a disposición de las pandemias. Y hay otros sectores que por ahí tienen menos ocupación, pero no están tan en la línea de ataque de la pandemia. Como ser, por ejemplo, salud mental tiene una ocupación baja, pero no es un servicio que esté actuando contra la pandemia, como puede ser clínica COVID o la unidad de cuidados críticos.